¡Adiós! 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 Así recibimos a Lidio Barrera, nuestro gobernador, toda la gente volcada, todo el mundo con él, Aguazul tiene gobernador. Hoy, gracias al todopoderoso y al pueblo casanareño, estamos cumpliendo algo que habíamos prometido en campaña, vamos a saltar de la silla del caballo a la silla de la gobernación. Que el éxito total no sería solo ganarme las elecciones hacia la gobernación. Que el éxito sería gobernar los cuatro años con honestidad, con transparencia, con justicia y que pueda salir con la frente en alto diciéndole cumplir a Dios, le cumplir a mi familia y le cumplir al pueblo. ¡Este sí es el éxito que estamos haciendo! Quiero agradecer a cada uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Aguazul, porque permitieron que sus seguidores, que sus equipos de trabajo, apoyaran y fortalecieran esta propuesta política. Muy especialmente a mi amigo Martín Pérez Cuartas, a Johanna Moreno, a Julio Molano. Y felicitar y agradecer también al arquitecto Reviar Darío Pazón, alcalde del municipio de Aguazul. Muchas gracias. Un reconocimiento especial al gobernador, a Lirio Barrera, aguazuleño por supuesto. A Aguazul no le ha rendido mucho con los últimos gobernadores. Y gracias a Dios, tener un gobernador de Aguazul nos va a permitir llevar a cabo esos grandes proyectos para sacar el atascamiento de nuestro municipio. Pero además, como esto es de reciprocidad, yo quiero reconocer y resaltar ese importante espacio que nos abrió el Partido Centro Democrático. Que hasta el día de ayer, en ningún sitio, ni por ningún micrófono, podía hacer referencia al Partido Centro Democrático. Pero que hoy, aquí con la comunidad y el pueblo de Aguazul, tengo que reconocerlo con la frente en alto. Ese espacio, en un momento muy difícil, donde el Partido Liberal me dio un portazo en la cara, fue a Lirio Barrera y el Centro Democrático, que me le dio oportunidad a ocho candidatos al Consejo Municipal. Hoy, van a tener un escenario excelente para poder atender a la población más vulnerable de nuestro municipio. Y en eso pueden tener absoluta confianza. Dos mujeres, que pueden estar unidas para que nuestro pueblo también salga adelante. A todo el pueblo de Aguazul, mi gratitud, mi respeto y mi agradecimiento especial por habernos apoyado de esa manera tan contundente. Créanme, no los voy a defraudear. Créanme, vamos a trabajar fuertemente para el desarrollo de nuestro pueblo. ¡Buen día! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! Ahora sí ganó el pueblo. Este va a ser un gobierno participativo. Desde el día que tomé la decisión de respaldar a Lirio Barrera, le dije que me preocupaba mucho la situación de Casonare, que debía, si era gobernador, hacer un trabajo muy grande en la parte social y en la reactivación de la economía. No dudé un solo instante ni un solo minuto de las capacidades de Alirio Barrera y por eso lo acompañé. El nombre de Aguazul es mi pueblo, es mi tierra. Aquí está mi familia. La votación que me dieron aquí, más de 14.000 votos, de verdad que fue bromeador. El 70% aproximadamente de la votación de Aguazul me la brindaron a mí. Estoy muy agradecido con el pueblo aguazuleño. Les envío desde aquí un saludo a mi vereda Monterralo, donde yo vengo, donde yo nací y ella me crié. Muy agradecido.